¡Vale! ¡Hola gente! ¡Gente! ¡People! ¡Gente! ¡Estamos en RedLegend! ¡RedLegend! ¡RedLegend! Juego de que dejamos un poco aparcado... Hace un tiempo, ahora como un mes, o tres semanas... Por la sencilla razón de que había un bug bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasó con ese bug? Se borraron algunas cosas, nos avisaron a todos de que nos estuviéramos quietos. Así que se han borrado mis últimas incorporaciones, por así decirlo. Todo lo que descubrí en los últimos dos... ¿Dónde están? Dos directos... Se ha perdido. Han arreglado un montón de bugs, por no decir que ya está fino filipino. Y voy a anunciar que el día 31 hay el evento de Halloween dentro de RedLegend, así que vamos a jugar ese día en directo. Así que si os queréis pasar, seréis bienvenidos. Claro, ahora hay cosas nuevas, como este menú, que parecía que no, pero... Bueno. ¿Qué más? Ahora sale todo más escalado, ya no hay esos bugs, entonces vamos a ver qué se cuece. Primero de todo... Deberíamos regar, si es que tenemos para regar, que tampoco... ¿Qué hace mi stoop ya aquí? Vale. Eso es lo que hicimos en el anterior episodio, que lo vamos a volver a hacer, pero ya vamos a ir a la nueva isla para que no se repita. Y ya iremos a esa isla secundaria. Nos vamos a una nueva isla, no sin antes mirar el inventario. Ah, más o menos. Así que... Bueno, es de noche, podríamos dormir. Es un gran que, espera. Bájate. ¿No puedes bajar? ¡Hola! ¡Bájate, pibe! Kid Game no, quiero bajar, pibe. ¿Esto qué significa? Ah, vale. Vale, debería poder bajarme. ¡Qué triste! ¿Qué he tocado? ¿El calendario? ¿Esto es nuevo? ¿O ya existía? Quiero bajarme, así que parece que no le mola. Vamos a salir y volver a entrar. Llegamos al Overworld, es de noche. Vale, y el Overworld de momento no tiene nada nuevo. Creo. Estamos en Boca Town, luego teníamos Coastal, que es la primera zona. Y luego teníamos la isla del Naufragio y el desierto, pero no, el bosque. ¿Vale? Entonces, mi idea ahora mismo es dormir, si me lo permite. ¿Por qué no puedo bajar? Que sí, que ahora hay un calendario, que bien me lo has enseñado tres veces. Kid Game. ¡No puede echar! No puede estar pasándome esto otra vez. Pensaba que estaba bastante pulido de bugs. Pero parece que no. En principio, con la F montas, ¿no? Te han cambiado la animación de montaje y cómo se desmonta. Vale. ¿Ha cambiado el botón de desmontar o qué? No sé qué estoy haciendo. Vale, o sea, soy yo que no sé desmontar. Vale. Desmontar. ¡Amigos! How to dismount. Es un poco triste, pero voy a mirar el Discord de ellos. Porque parece que han cambiado cosas. Entonces, dismount. Dismount. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Puede ser otro botón, el desmontar. ¡Ah, vale! Han cambiado el botón. ¡Qué tonto soy! Vale. Vamos a dormir. ¿Qué es lo importante? Deberíamos plantar un montón de cosas. Porque ahora mismo... Es que no me acuerdo de nada. No me acuerdo de los botones. ¿Cómo vamos? De plantas. Estábamos ahora en verano y nos faltaban algunas por plantar. Pero somos pobres. Bueno, tenemos 5.000 pavos. Vamos a dormir. Vale. Simplemente han cambiado el botón. Antes era el mismo para desmontar. Ahora lo han cambiado. Y eso va bastante bien porque te evita que te desmontes cuando abres una puerta. Por ejemplo, que es el botón F. Ahora es el botón F y G. Vamos a ver qué se cuece por aquí. Eso está para recoger ya, ¿no? No. Kukore. Kukore. Y Lufel. Venga. ¡No vamos al bosque! Aquí está mi estupje. Vamos a limpiarlo. Recoger todo. Ya. Vamos a apriar todo. Está tardando muchísimo en crecer. Recuerdo que esto lo hice hace mucho. Chupoch. No sé qué. Vale. Y tengo 5.000. Por lo tanto, podemos ir a comprar. Vamos a ir montados en mi Dracofin. Que es súper fantástico. Maravilloso. Y corre bastante más. Así que vamos a comprar. Bueno, espera que me acuerde, ¿eh? Porque hace tiempo ya. Vale. Es por aquí. Sí. ¡No es por aquí! ¡Oh, Dios! Vuelve Dracofin. Quería que Puff evolucionara. Pero está la cosa. Oye, ¿es en serio? Por aquí no es. ¿Qué estás bachando? Es como una cosa iluminada. Súper rara. Pero bueno. Vámonos. Ti, 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 ti. ¿Es por aquí? Buah, es que ni me acuerdo ya. Pero sí es por aquí. Sube, Johnny. Sube. Hasta la nube. Vale, Johnny. Emilia. ¿Qué tienes? No, no quiero hablar contigo. Te reviento. Te reviento. Pintrones. Cinco. Es que, claro, compro cinco y me quedo sin dinero. Pero vale. Y Garland. ¿Qué son Garland? Vale. ¿Y qué más tenemos? De agua. Hay algunos más. Pero ahora mismo soy pobre. No sé si este lo tengo. Guataro. Hanana. No sé si lo tengo, eh. Vale. Ya está. Vamos a plantar todo. Hay que hacer un poco de... Vámonos. Bueno. Drago Finn. Qué mono eres, tío. Eres monísimo. Echaba mucho de menos. Esta música. Para que nos vamos a engañar. No me acuerdo que botón era el inventario, tío. Estoy un poco... ¿Veis que ha cambiado la animación? Vale. Esto es... La tal... ¿Dónde está? En la i. Vale. Vamos a poner esto. Esto. Y esto. Y esto. Plantemos. Plantemos. Seguimos con las plantaciones. La verdad es que podría limpiarlo todo. Pero soy muy vago, eh. Entonces si se jugara en multiplayer... Pues quizás sí. Pero... Lo que no me acuerdo es si podía regar con... Drago Finn. Creo que no regaba. A ver. No. Con lo bien que me iba, tío. Draconewter era el amo regando. Pero bueno. Me apaño. ¡Ah! Casi. Vamos por aquí. Debería hacer limpieza, eh. Un directo limpiando la granja. Un poco triste, pero... Vale. Ya hemos regado. Vamos a plantar lo que nos falta. Y este debe envaciar todo. A ver. Ocho. Necesitamos espacio. Parece que sí, ¿no? Vale. No es el hacha. Estoy utilizando el hacha y no sé por qué. No es el hacha. Es... Es la pala esta. Estoy equivocando todo el rato. Vale. Y junto con el evento de Halloween... Si no me equivoco habrá nuevos Magnus. Así que los intentaremos conseguir. Ojo. Vale. Creo que ya lo tenemos. El inventario está bastante a petar. Así que vamos a dejar cosas. Vámonos. Aunque son las doce ya. Tela, eh. Telita, compadre. Eh... Qué guay. ¿Se ha ordenado? No. No se ha ordenado, no. A ver. Frutitas, 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 frutitas. Tengo esto. Tengo chupots. Esto tengo uno más. Eh... Mena de hierro. Pop, 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 pop. No veo. Pues entonces me las he gastado todas. Soy un loco de la vida. Mena de hierro. La leche esta. Ah, no. Mena de cobre. Queda poco cobre. Vamos a dejar aquí. Vale. Eh... Nos falta esta fruta. Que irá por aquí. Ya está. Nos vamos a llevar... Para capturar algún magnus nuevo. Por la curiosidad. Nos vamos a llamar Bullberry. Que son las básicas de tierra. Y chupots. Que son las básicas de agua. Básicas digo a que... Podemos conseguir un montón en cada estación. Vale. Entonces. Eh... Son las doce. No sé si se han puesto algo nuevo. Vamos a hacer un vistazo. Creo que no. Esta es la zona del bosque. Que ya llegaremos. De aquí lo tengo todo. De herramientas quizás. Soy un poco en basura. Pero bueno. Es lo que hay. Podríamos cambiar cosas. Dracoclaw. Puffur. Copperingord. Es que no tengo cobre. Deberíamos mejorar las herramientas en algún momento. Pero bueno. Soy un poco triste. Y hago lo que puedo. Pero las herramientas habría que cambiarlas. Claro que sí. Pero es que es un poco rollo. Porque tienes que entrar aquí. Pillar todos los materiales. Ver a ver qué se necesita. Por ejemplo. Dracoclaw. Se necesita. Claro. Ya podríamos... Seawirl Lock. Por ejemplo. De madera. Seawirl no tenemos. No sé dónde lo hemos encontrado. Pero no tenemos. Entonces podríamos ir haciendo cosas. Por ejemplo. El pico. Vamos a mejorar el pico. ¿Dónde está el pico? Mi pico va. Que esto es básico. Y esto no. Y la... ¿Puede? Y el hacha es básica. Vamos a cambiar el pico y el hacha. Va. Vamos a hacerlo. Porque hay que hacerlo. Entonces en este episodio. Antes de nada. Vamos a intentar mejorar el hacha y el pico. Pico. Necesitamos. Sea Scale, Copperingord y Seawirl Lock. Que no tenemos ninguno. Por lo tanto. No podemos mejorarlo. Copperingot y Paltealock. Copperingot tengo dos. Solo es un poco triste. Paltealock. Vamos a por cobre. Pues a por cobre. Da un poco de palo. Pero hay que pillar cobre. Porque es que me lo he fundido todo en las mejoras. Entonces vamos a cavar las mejoras de herramientas. De la primera zona. Y luego ya avanzaremos. Sé que hay ganas de ver la nueva zona. Pero... Hago lo que puedo. ¿Han desbloqueado esto? ¿Han desbloqueado esto? Se han desbloqueado cosas, sí. Vamos montados directamente y ya está. Quizás estaría bien pillarme el pico, pero... No puedo equiparme nada, ¿no? ¡Hola, amigos! No, por aquí no era. Ay, no. Ahora que me acuerdo... Había una evolución de Draconewt que te permitía minar. Debería hacerlo. Vale, esto lo han cambiado también. Antes daba uno. ¡Hostia! Que la lioparda. Vámonos. Esto me dará piedra, pero bueno. Vale, se han cambiado también los Drops. Es que antes conseguías uno y es un poco triste. Vale, aquí hay hierro. Y antes yo podía ver el mapa de alguna forma. Que no sé cómo, ¿no? Ah, con la N. ¡Hostia! Vale. N, el mapa local. M, el mapa global. Toma ya, soy un máquina. Vamos a aplicar. Quiero un pico nuevo. ¿No sabía un tercer nivel de esta cueva? Yo creo que sí. Ah, no. Aparecías en el otro lado. Es verdad que estoy recordando aquí. Los nodos no se recuperan tan rápido como yo pensaba. No, no. Antes podías spamear y robar y de todo. Ahora no. Ok. Vale, ahora no sé si hay alguna zona más para minar ahora mismo. Yo diría que no. Tendríamos que conseguir... Pa, 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 pa. ¿Dónde era? Por aquí arriba. Las estrellitas esas. Sí, recuerdo dónde era. Sí.